Confía en ella, pa' todo va a ser mi primera vez ¡Quieta! Esto es lo que nunca os volvió en tu vida, nunca ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara Y sí, este es un video bastante inusual, estoy en un estudio de tatuaje con Casey ¡Hola! Y con Christopher ¡Hola! Saluda con cariño, que emocionante ¡Hola! 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 Como saludamos Casey y yo Hoy estamos aquí en el estudio de tatuaje donde trabaja Cryptofer porque vamos a hacer el reto Si te ríes, te tatúo y voy a tatuar yo Con los chistes que ustedes me mandaron a la página de Facebook Vamos a ver cuál de ellos dos se ríen más y el que pierda va a tener que dejarse tatuar por mí Que no sé tatuar, pero bueno Christopher me va a dar unas indicaciones, ¿verdad? Vale, claro ¿A ti no te da miedo un tatuar en noche por mí? Porque tú tienes muchos Por ti me da miedo Es que por ti es lo que da miedo, no sé si es un tatuaje Exactamente Ya va, ya va, ya vamos a empezar Espérate, déjame ponerme serio Espérate, déjame ponerme serio Espérate, déjame ponerme serio Ya yo perdí, ya tengo risa No he dicho ni el primer tatuaje ni el primer chiste Voy con el primer chiste Me lo envió Carlos Jesús Chabiel Dice En el principal hospital de Pekín Estaba un español de vacaciones Por unas manchas que le habían salido en su pene Llega la enfermera por la puerta Y le dice Che lo mamo Entonces al oír eso El español le dice Sí enfermera, hostias tía Por favor, eso curaría todos mis males Y la enfermera se le queda mirando Y con sonrisa pícara le dice Che lo mamo col tal Pero no yo le Me lo hace más risa Vamos Uno a cero A favor de Christopher Este chiste me lo envió Matías Collazo Soldado Millares Sí, mi capitán No lo vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán El siguiente me lo envió Pablo Jesús ¿Cuál es el santo de los guardelos? Sanduche El sanduche Ok Está muy malo eso No Son amigos tuyos, ya saben Albert Bernal La madre le dice al hijo Hijo, tú que estudiaste aviación Despégame las grasas de las ollas Este chiste me lo envió Ana Paola A ella le gusta la gasolina Oye, no puedes cantar algo más educativo A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos Derivados del petróleo Qué malo Pero te dio risa Vamos Dos a cero A favor de Christopher Gracias Qué malo ¿Cómo queda un mago después de comer? Full Mago gordito Tenía razón Grito Pero va a perder Vamos tres a cero Eres gorda de serio Mi humor es distinto Timita.spam ¿Por qué las monjas no usan sandalias? Porque son de botas Eso me gusta Yo estaba pena Cuatro a cero Que risas le gustan Pero no se ríe que estuvo muy bueno Ya, ya faltan pocos Estuvo muy bueno el chiste ¿Cuántas mujeres se necesitan para cambiar una bombilla? Una Ninguna Que le hagan los platos oscuras Se río Se ríe O sea, lo puedo creer que te hayas ríe Lo lograste Why so serious Ya sé qué tipo de chistes se gustan Los crueles y ¿Los machistas? Es Full machista Por favor Nicole, no me sé Miren, estos ya son míos Estos no los londo la gente Hola, ¿está Agustín? No, la verdad es que estoy incomodín Pero tú te estás aguantando la risa Me dio risa Me gustó, me gustó ¿Sabes por qué el mar no se seca? Porque no tiene toalla Ella me hace reír Es trampa, es trampa Seis veces se ha reído Ah, ya perdieron Vamos con el último Ya, este es el último chiste Uno entra en la farmacia y dice Quiero colgate Y el farmacéutico te contesta Y yo escupito y matate Qué malo, Dios Es imposible No vamos a hacer que Christopher se ría Seis veces más para que llegue a las siete veces que se río Ok, sí Eres demasiado amarga Así que eres la perdedora y te voy a tatuar No te emociones, no te emociones Eso sí me da risa Voy a hacer el muñequito de palito No Nosotras dos, amici Dos muñequitos de palito y qué Vamos a platicar en tu brazo No, gracias Aquí no se va a notar No son notas No, porque yo creo que si no tenemos cosas bonitas Mira Christopher amargado ¿Desde hace cuánto tú estás tatuando? Yo desde hace siete años ¿Y cuántas tatuajes haces por semana más o menos? ¿Tienes un cálculo? Varía, pues puedo hacer hasta cinco o hasta quince tatuajes semanalmente ¿El tatuaje más loco que te han pedido? El más loco fue a una chica que le hice una rosa en el coxis Y el tallo bajaba por el medio de las nalgas hasta el huequito El tallo salía del huequito O sea, las raíces eran profundas Oh por Dios Esto sí que es loco Eso fue muy loco De eso ha sido el único loco que lo demás son todos normales Y ella se abría las nalgas, entra ella misma Y yo le pasaba así la agujita por el medio de las nalgas Y me quedé, se iba abriendo ¿Y no lloró? Se quejó demasiado ¿A ti cuál es el tatuaje que más te ha dolido? El de mi espalda Que toda la espalda que es un ángel Un ángel de ahí, todo loco Y ahí el hueco La gente tiene que entender a los tatuadores Es una irresponsabilidad muy grande Me siento apresionada Que ahí sí va a tener eso por el resto de su vida marcado en su piel Hecho por mí Es fuerte esto Haz un corazón, perdiste con el corazón Vale, pues vamos a hacer un corazón Ajá, pues cuando tú prestas ahí Eso se va a prender Vaselina, con el dedo meñique mejor Agarra la máquina Moja con la aguja ahí, en el medio, ajá Dale al pedal Esto está peludo Pobrecita Ya va, pero no me muevas La gente se mueve La gente no se va a mover porque Kaisi no se va a mover Así va a quedar ¿Qué tal? ¿Eso está torcido? Ups Un poco Bastante de hecho No vale, ya sé que voy a trabajar yo Me tatuado ahora Yo haría el tipo de tatuajes que no son serios pues Corazoncitos y tal Pero sabes, igual los no serios tienen que quedar derechos No esto Esto está derecho, Kaisi, ¿qué te pasa? Bueno Bueno, ahí va La curva me quedó bien, mira Quedó bien, pero no donde iba pues Quiero salir de esto ya Toma mi muñeca Hazlo Tómala Hazlo de una vez Esta espera me tiene de mal Vas a agarrar un toallín Y ese punto que está allá es alcohol ¿Este toallín no? Sí Sí, sí, ese Todo lo que está ahí es para eso Echa alcohol en el toallín un poquito Y vas a limpiar la piel de ella Donde se va a estar tatuada Por favor, no intenten esto con sus amigos Solo lo estamos haciendo porque tenemos supervisión De un profesional Vas a echar una gotica Mínima Y encima es su tatuaje Bueno, aquí está el tatuaje Chao Ahora Vas a agarrar un chin Bueno, ya tú sabes La mente No, ¿cómo que ya sabes? Oriéntala Ya te expliqué antes Ya no me explico Paso una Que tengo miedo Me damos la vaselina Paso dos No, marica, yo tengo miedo Chamo, no, yo tengo miedo Es en serio ¿Tú no tienes miedo? No ¿De pasa no tienes miedo? No ¿Ya estás arrepentida? ¿Quieres que te tatúe Christopher? Obviamente quiero que me tatúe Christopher Dale, pues te voy a dejar que le dejes una puntada ahí No, que, que, que Ay, no, no Tranquila, tranquila Tranquila, o sea, es que le dije la vida tatuado Pero si yo lo daño, él lo arregla ¿Qué puede pasar? Que te vaya a quedar un poquito más grueso Exacto Y si queda torcido por los lados Se puede rellenar por dentro No, yo no lo quiero relleno Ah, bueno, dale, pues a la iglesia No, marica, tengo miedo Y si empieza él, después tú le das una puntada No, no, le dejes que le empiece a ella Empieza por acá abajo, mujer No, dale, dale, dale No, Chama, no puedo, no puedo Pero, ¿qué hice? Yo soy valiente Pero dale, acuérdate que es lento Lento, lento, lento Rico, lento, lento No creo que sea rico Pero dale lento Ponte cómoda Respira Y dale, lento Confía en ella, para todos, es mi primera vez Quieta Esto es algo que nunca jolí en tu vida, nunca Yo voy, yo voy Duele Si, me está doliendo ahí, ¿viste? No me lo esperaba Ahí duele No sabía que ahí duele De para nada El esquí no me dolió, el mangala tampoco No, empezó el burro de mal. No, marica, olvides. Empezaste mal, empezaste mal. Ya empezó torcida. Eso sí me dio esa risa. Empezaste mal, no, olvídalo. Ya, ya, ya me pinchaste con eso. Mira, hiciste una raya de un centímetro. Mejor que lo haga a Cristo, no. Vean, vean, vean. Si va por para la línea. Sí. Pero yo pensé que estaba dentro de la línea. Yo sé que tú pensaste eso. Mira, yo me dejé, me dejé, me dejé. Pero de pana va muy mal, va muy mal. Bueno, ok, perdón. Está bien, ya, te lo sacré. Por favor. Ahora me siento mal. No, vale, no te sientes mal. Pero estás clara que no estoy preparada para esto. Quizás no es el sitio, el sitio duele. Sí, este sitio no parece que doliera. Pásame y para, a ver, tengo otra... Esto no puede ser el tatuaje, es que a mí más me duele. ¿Duele mucho? ¿Qué? ¿Duele como duele? No, lo sabes. No, vean, esa zona es muy dolorosa. Llevo más de cuatro días en la casa sin salir. De fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. Quizás si pueda despegarme del televisor. Meterme en el ascensor. Me siento un poco mejor. Y bien sabes que soy del tipo callado. ¿Qué tal, Cera? Me encantó. ¡Lo hice yo! Ya terminamos de tatuar aquí, ahí sí, bueno, terminó Christopher. Pero que conste que yo tatué como medio centímetro de ese corazón. Quiero que sepan que la dejé hacerlo. La dejé. O sea, no saben lo que es eso. Fue valiente. Déjenme en los comentarios cuál otro reto de si te ríes pierdes les gustaría que haga. Que no es si te ríes pierdes, tienen que inventarlo con algo como si te tatúas pierdes. Pero ya el del tatuaje lo hicimos, entonces piensen algo. Me lo dejan en los comentarios. Y tienen que seguir a Christopher. Aquí abajo en la cajita igual les dejo el link para que lo sigan. Gracias Casey. Y a mí también por valiente. Tienen que seguir. Bueno, pero es que Casey ya la conocen. Pero igual aquí abajo en la cajita les dejo para que la sigan. Los quiero mucho. Un besito eléctrico para todos. Chao. Estamos con José el cumpleañero. Sí. Este muñeco está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Mira, este muñeco que no sale en pantalla. ¿Qué pasa? Vino muy barato y todo era muy loco. ¿Cómo me pongo? ¿A dónde? Coño, ponte aquí allá abajo. Pero ya va, pónganse aquí así. Es mejor. Es un lugar bonito, por favor. No se puede terminar. Sí, 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 sí. Agárrala. No parece grabar. No parece grabar. No, bebé. ¿No le tienes mucha mierda? No, me das asco. ¿En serio? ¿No te vas a morir? Está muerta. Ponte la cabeza en la cabeza. Dios, lencia. Bueno, después de la puerta con el barro. Una piscina de barro, una piscina de gel. Y las dos así desnudas. Ahí tienes tu ario. Ahí tienes tu ario. Ahí tienes tu ario con pasta de dientes. ¿Qué es ario? Oreo. Ok, yo entiendo por qué estabas grabando todo. Para que seas seria, para que seas seria. Y te organices. Una actriz. No, debo constar. Dale, dale. Perdón, que ahí si no te vayas a mirar. Mira, y tú también eres de la puta marida. Y porque yo nunca sé caír. Y yo te he caído antes que esta. Esto es divertidísimo. No, me gusta. Me siento arriesgada. Me gusta. A mí me gustan las adrenalinas. Te vamos a hacer el corazoncito rosado. No. Olvídalo. ¿Y por qué rosado? Odio el rosado. No. O sea, si yo gano, ya pierde. ¿Qué coño? Sí. ¿Quién comenzará a tatuar a Casey? ¿Estás nerviosa? Pero yo practiqué. ¿Todo va todo vertical? Sí, porque esto es Insasnap. Yo practiqué, miren. Esto lo hice yo. Va a quedar así. No, no me voy a hacer tatuajes. Pero me voy a abrir otro zarcillito aquí. ¿Qué les parece? No. No, no. 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 Gracias.